En el Grin En el Grin En el Grin En el Grin Amigos y estas escenas que estamos viendo en pantalla corresponden al Club de Golf Palmilla aquí en Los Cabos, Baja California Sur en la República Mexicana Es un placer saludarles, mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán y tengo el honor de presentarles Infogolf Televisión A continuación vamos a tener para ustedes lo mejor del acontecer del golf en México y en el mundo Comenzamos ya ¿Cómo están amigos de Infogolf Televisión? Es un placer platicar en esta ocasión con Jesús Ordóñez Director del Fideicomiso de Turismo Estatal de Baja California Sur Jesús, es un placer saludarte Hola Alfredo, igualmente un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio de Infogolf Así que, muy contento Muchas gracias Jesús Jesús, ¿qué está sucediendo en Baja California Sur? Que está llamando, Baja California Sur Que está llamando tan poderosamente la atención en el sector turístico internacional Pues mira, está sucediendo muchas cosas en nuestro estado Afortunadamente nos hemos venido posicionando en los últimos meses Entonces, con todo este reajuste a través de protocolos de sanidad con los cuales hemos tenido buenos resultados Inclusive, fuimos el primer estado del Pacífico Mexicano en recibir el reconocimiento del WTTC Como el estado con el Safe Travel Para que los turistas extranjeros y nacionales se sintieran seguros de viajar a nuestro estado Y esto se logró porque todo el estado, todos los operadores y prestadores turísticos del estado Unificamos el criterio en coordinación con la Secretaría de Turismo Estatal y Federal A todos manejar el mismo protocolo En este caso, el famoso punto limpio implementado por el gobierno federal Entonces, todos nuestros operadores están operando bajo un solo protocolo de sanidad Lo cual nos ha garantizado precisamente el mantener una congruencia y unos estándares adecuados Eso ha sido una parte muy importante para la recuperación del turismo en Baja California Sur Hemos sido, este año hemos llegado y hemos alcanzado números muy importantes de recuperación Prácticamente estamos alcanzando los números del año 2019 Que fue un año bandera para nosotros Estamos quedándonos muy poquito por abajo Pero, tanto en conectividad aérea nacional como internacional Estamos proyectando que vamos a alcanzar números inclusive mejores que el 2019 Digo, recientemente se acaba de anunciar hace un par de días Que ya viene un vuelo directo de Madrid a Los Cabos Esperamos retomar también Londres, Los Cabos el próximo año Ambos para operar el próximo año Y, bueno, la conectividad con el mercado nacional cada vez es mejor Bueno, eso es una parte de Los Cabos Pero La Paz se ha posicionado de una forma muy importante en el mercado nacional En La Paz hemos visto un incremento de la visita del turista nacional muy significativa Muchos de estos turistas seguramente son parte de tu audiencia Es gente que juega golf, que disfruta el golf Y con toda la inversión en infraestructura de la ciudad de La Paz que se vino haciendo en los últimos años Pues ahorita se vive La Paz de una forma muy agradable Sigue siendo esta pequeña ciudad muy hospitalaria en donde realmente puedes convivir con los locales Si tienes hijos, como sabes, los niños tienen un lenguaje internacional que no necesitan hablar el mismo idioma Y ves cómo conviven en el malecón, en las playas, en los distintos parques que hay a través de la ciudad Ves un dinamismo de cómo la ciudad y los visitantes de la ciudad salen a hacer deporte en el malecón En la ciclovía, los ves rentando bicicletas, patines Entonces realmente es un lugar en México donde puedes estar muy seguro Donde puedes vivir de una forma como seguramente a ti y a mí nos tocó De pequeños donde ves grupos de niños caminando en el malecón Pidiendo raite para irse a una playa solos Y a las 8 de la noche los ves de regreso Pues ya después de haber andado solos Cosa que en muchos otros lugares lamentablemente no se puede hacer Aquí todavía se puede hacer Entonces la calidad de vida y el trato que le damos al visitante en Baja California Sur Pues es bastante apapachador Seguimos siendo un destino todavía con muy buenos estándares de la fama Que tiene México de ser muy buen anfitrión Y no dejamos atrás también a Loreto Cuya infraestructura en hotelería sobre todo ha crecido en los últimos meses Hemos logrado ya mantener una estadía de turismo todo el año en Loreto Lo que le ha permitido aumentar sus estándares de calidad y mantener las plantillas laborales Con ello lograr un mejor servicio Y se ha visto reflejado en el volumen de turistas Entonces Baja California Sur sigue siendo uno de los destinos en México Con mayor cantidad de campos de golf Como lo saben Los Cabos es considerada la meca de golf en Latinoamérica Y si a eso le sumas los campos de La Paz y los campos de Loreto Bueno sí tenemos creo yo una muy buena oferta para alguien que quiere venir y vivir experiencias Porque tenemos a todos los diseñadores importantes en el mundo Hay campos de ellos aquí Tenemos el primer Gatti Golf El Gatti Player Signature Aquí en La Paz precisamente En Loreto también está el Danzante Bay Que es un campo de golf que puede ser anfitrión de torneos PGA Entonces realmente la oferta El tipo de experiencia que van a vivir en Baja California Sur Desde el punto de vista de golf Realmente va a ser inmejorable Y la gran fortuna es que pueden venir y jugar golf prácticamente todo el año Precisamente hablando de esa oferta golfística Sabemos que el golf actualmente está pasando por un gran momento Grandes jugadores están brillando en el extranjero Y eso arrastra de alguna manera Jesús el interés del mismo golfista Por conocer destinos nuevos Baja California Sur los tiene ¿Cuál sería para ti una ruta imperdible Una ruta irresistible De un golfista que nos visita del extranjero O también a nivel nacional Para que se lleve una muestra Un sabor espectacular de Baja California Sur Hombre agradezco tu pregunta Alfredo Pues mira tengo mucho de donde cortar ahí Voy a tratar de ser muy breve Pero la combinación de tres destinos Creo que pudiera ser una muy buena experiencia Muchos de tu audiencia Seguramente está familiarizado con los cabos Con más de los campos de golf que tenemos ahí Hay varios de ellos que tienen prestigio internacional Han sido rankeados entre los mejores del mundo Yo llegaría por los cabos Por la conectividad aérea que tenemos Llegaría a los cabos Jugaría un par de días en los cabos Después me trasladaría hacia La Paz Haciendo una parada técnica en Todos Santos Que ahorita también Todos Santos Trae todo un tema gastronómico muy padre Es una pequeña oasis en el Pacífico Mexicano Con un microclima súper rico Es un pueblito medio chic Con surf, con galerías de arte Con buena gastronomía Vale mucho la pena hacer la parada ahí Y ya llegando a La Paz Pues igual jugar los dos campos de golf que tenemos aquí Tanto el de Puerta Cortés Como Paraíso del Mar Campos diametralmente distintos uno del otro Donde en uno tienes una topografía Que te hace un reto interesante Que te hace tener que enfocar muy bien tu golpe Y el otro también te hace un reto interesante Pero estás hablando de un campo mucho más horizontal Donde el reto está en greens muy chiquitos Rodeados de trampas de arena Y que también te hace tener que concentrarte Entonces las dos experiencias son muy buenas Están en excelente estado de conservación los campos Así que dos días acá Y yo extendería a irte a jugar los dos días más a Loreto Haciendo una parada ahorita Que ya empieza la temporada de ballenas Puedes hacer una parada en Bahía Magdalena A disfrutar la experiencia con ballena gris Ese mismo día llegas a Loreto Haces alrededor de cuatro horas Cuatro horas y media por carretera de La Paz a Loreto Pero vale la pena la parada en Bahía Magdalena Porque además de salir un par de horas a Bahía Magdalena Ver las ballenas y ver toda la fauna La flora de estos manglares Nada más para que te ubiques Este es un dato muy interesante, Alfredo De la riqueza de la biodiversidad de Baja California Sur En esa bahía se produce Bueno, Baja California Sur produce cerca del 70% De productos de mar de México Y esa es una de las áreas donde más productividad hay Entonces vas a probar desde Cayos de Almeja Las mismas Almejas Catarina Cayos de Hacha Ostión, se produce ostión de granja De muy buena calidad en esa zona Es un valle agrícola Donde producen espárrago y garbanzo Que se exporta todo a España Es una zona también donde se da mucho la naranja Y el limón, los cítricos Entonces vas cambiando de escenario Conforme vas avanzando en la península Y pues eso te va a seguir enriqueciendo La experiencia de golf La experiencia de aventura Como el avistamiento de ballenas Con una rica experiencia en la mesa Y llegas a Loreto Donde tenemos pues la famosa almeja chocolate La puedes comer de mil maneras La tradicional así Fresca, este, cruda O gratinada O la forma típica de los loretanos Que te van a compartir la almeja Tatemada Es con una tortilla de harina Con un aderezo en base a mostaza Y realmente es un manjar Entonces puedes jugar dos campos de golf allá Llegar a un destino todavía más chico Más acogedor Con hoteles pequeñitos En el cual los dueños van a ser tus anfitriones Y te van a abrir las puertas del destino Llegas a la primera capital de las Californias Que fue Loreto El vocablo California se funda ahí Que es de una historia española De una novela española Y de ahí empieza la evangelización Tanto al sur al Finisterra de los Cabos Como al norte Que llegó casi hasta San Francisco en California Entonces realmente vas a hacer un viaje Muy lleno de historia Lleno de buena gastronomía De contacto con la naturaleza Y de muy buenos campos de golf Entonces ya sea que lo haga un grupo de amigos Una familia En parejas Van a vivir una experiencia increíble Y una parte muy bonita de esto Alfredo Es que pues solo tenemos una carretera La carretera transpeninsular Que inicia el kilómetro cero en Cabo San Lucas Va a terminar hasta Tijuana Pero si le sigues es la Highway 1 De Estados Unidos Y llegas hasta Alaska Entonces no hay forma de perderte A lo que voy es que es un recorrido en auto Muy seguro La única recomendación que damos a nuestros visitantes Que manejan Es que lo hagan durante la luz del día Por la única y sencilla razón Es que aquí a veces hay ganado Cerca de la carretera Que se puede llegar a acercar demasiado O subir a la carretera Pero fuera de eso No hay ningún problema Las vistas Lo escénico de la carretera Vale mucho la pena Hemos visto un gran incremento en turismo Que hace este famoso road trip Tanto en moto como en coche Y combinarlo Creo que es una gran alternativa Así que nosotros como Fiecomiso Turismo Trabajamos con agencias de viajes especializadas O directamente en recomendar O apoyarlos Quienes los pueden atender Contáctenos Y con todo gusto Estaremos más que dispuestos A apoyarlos En armar un itinerario Y una experiencia increíble Es increíble Como lo mencionas Lo que ofrece la paz Y en el caso del golf Bueno La diversidad de campos de golf De vistas De gastronomía En fin Vale la pena Hacer este recorrido Jesús Próximamente La visita de Loreno Ochoa En un evento muy especial Donde Fitúes Está patrocinando Junto con Palmilla Uno de los campos Más relevantes Más importantes De Baja California Sur En un evento Que va a ser a fundación A beneficio de la fundación Loreno Ochoa Y también de una fundación Muy importante En esa zona Que es los Cabo Children Foundation ¿Cuál es tu sentir De este evento Recaudatorio Para regresarle a este deporte O a la sociedad misma A través de este deporte Mucho de lo que nos da Pues mira Este Siempre es Muy grato Recibir a Lorena Lorena Precisamente inauguró Junto con Gary Player El campo de la paz Sabemos que Lorena Tiene especial cariño Por esta región Lo agradecemos enormemente El apoyo que ella nos da El que está siempre dispuesta A sumarse Obviamente Los Cabos Children Foundation Ha hecho una labor extraordinaria Por nuestra niñez Entonces siempre Para nosotros Es muy grato Y siempre estamos En la mejor disposición Que junto con Las asociaciones de hoteles La Secretaría de Turismo Nuestros operadores Tienen la disposición De sumar Sumar esfuerzos Sumarse Porque La única forma De hacer las cosas Alfredo Tú sabes Siempre es sumando esfuerzos Nadie lo puede hacer solo Pero cuando Cuando encuentras gente Con ese nivel de entrega De profesionalismo Como los Cabos Children Foundation De Lorena Ochoa Y el apoyo que ustedes Nos dan Precisamente Para llegar a esta audiencia Que participe Y que nos ayude A fortalecer El tejido social A fortalecer Las condiciones locales A que México Siga saliendo adelante Es la única forma De hacerlo Así que nosotros Más que contentos Encantados Y le damos la bienvenida A todos los que vengan A disfrutar Estas experiencias Y obviamente A apoyarnos Para nuestros amigos Del auditorio El magno torneo En Palmilla Una de las canchas Más importantes Que tiene esta zona De Baja California Sur Con un torneo De recaudación ¿Qué mensaje Donde ellos tienen Tanto First Tea Tanto en México Agradecer Que nos elijan Como un destino De la Secretaría De la Secretaría Y de Comisión de la Secretaría De la Secretaría de España De la Secretaría de España De la Secretaría de España Darle seguimiento y aterrizar el sueño de Tom Walsh. Tom Walsh es esa persona que desde Palmilla justamente soñó poder ayudar a muchos niños sudcalifornianos. Tal vez no pensó que tantos, porque al día de hoy han sido más de 65 mil niños que han sido alcanzados por aquel sueño de Tom Walsh. Entonces, sí, 20 años después es, te digo, un privilegio estar en esta posición donde podemos ser un puente entre las necesidades de las familias de Baja California Sur y la gente que nos puede ayudar a darles ese apoyo que tanto necesitan. Son siete temas de salud los que atendemos desde los Cabos Children's Foundation. En general, todo lo que se refiere a salud y bienestar de la niñez es lo que atendemos, pero tenemos temas como cáncer, cardiopatías congénitas, salud crítica, salud general, por supuesto, prevención, discapacidad y salud mental. Muy importante, hemos incursionado en los últimos años en ese tema que hoy en día es un tema muy importante y necesario trabajarse en nuestra sociedad. Nosotros somos creyentes fervientes de la colaboración. Sabemos que por mucho dinero que recaudemos no podemos hacer nada solos. Nosotros trabajamos hoy en día, este año apoyamos a 28 programas, entre programas médicos y programas de la sociedad civil organizada y todo el tiempo estamos en trabajo constante de apertura y colaboración con otras organizaciones que no necesariamente tratan salud o niñez. En este caso, el caso de la Fundación de Lorena es para la niñez, lo cual nos da mucho gusto, pero sabemos que la alianza con gobierno, con fideicomisos como el FITUES, con las empresas como en este caso Palmilla y todos los que patrocinen este evento son indispensables no solo para llegar hasta todos los rincones de Los Cabos, de México y por qué no del mundo, para crear conciencia y para extender ese puente a todos los que nos necesiten. Nadie debe quedarse atrás estando en un lugar tan bendecido como Los Cabos y tan próspero. Tenemos que compartir esa prosperidad. Sabemos que por más grande o mayor reconocimiento que exista sobre nuestra fundación, que sí lo hay, tenemos que trabajar en equipo para lograr grandes cosas. Por supuesto que tenemos que recaudar más porque las necesidades no paran, nos tenemos que adaptar a ellas y hay mucho, mucho por hacer. Estamos cambiando el mundo desde los niños, que son el futuro. Entonces la educación y la salud son el piso mínimo que les podemos dar a todas las niñas, niños y adolescentes que están en nuestro país, en donde sea que estemos. Esa es una oportunidad que nos toca como adultos heredarles. Nosotros tenemos una frase que nos distingue, que es cambiando el mundo un niño a la vez. Cambiando el mundo un niño a la vez. Yo les diría a los jugadores que con el simple hecho de estar aquí y de decir, yo voy a ir a un torneo con causa, están haciendo algo maravilloso porque se están abriendo a conocer dónde los necesitan. Entonces agradecerles por estar aquí y decirles que ellos ya están cambiando el mundo un día a la vez, tal vez. Regreso a Los Cabos y empiezo a ver que hace falta difusión al destino, que no tenemos muchos eventos, la gente local, la gente extranjera. Y hablo con Lorena Ochoa para ver esto del tema del golf. Y decidimos empezar a hacer torneos y a invitar a la gente de todos lados. Y nos decidimos unir con Los Cabos Children's Foundation porque es una fundación que ayuda muchísimo a todo Baja California Sur. Y junto con la fundación de Lorena Ochoa para ayudar a su colegio en La Barranca, en Guadalajara. El torneo va a ser el 28 de enero. Los invitamos a todos, pero un día antes del 27 tendremos una clínica de golf en La Paz y un cóctel con Lorena también en Palmilla el 27 en la noche. Pues queremos agradecerles a Fitúes por apoyarnos en este torneo para la difusión del destino. También queremos agradecerles a Palmilla por todo el apoyo que nos han dado. Creo que vamos a hacer un super evento en conjunto, todos juntos en Los Cabos. Pues queremos invitarlos a todos a unirte a este torneo que es una buena causa tanto para Los Cabos como para Lorena Ochoa. Vamos a tener la presencia de Lorena Ochoa. Entonces los invito a que se inscriban en el link que aparece en pantalla. Muchísimas gracias y los esperamos. Hola a todos, soy Lorena Ochoa. Estoy muy emocionada, agradecida con Fitúes por esta gran oportunidad. El 27 de enero voy a estar dando una clínica en La Paz. Ojalá que nos acompañen. Y el 28 de enero estaremos en Palmilla, en Los Cabos, en un campo increíble, jugando un torneo muy importante para la fundación. Gracias a todos por el apoyo y bueno, nos vemos pronto por allá. Saludos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Gracias al Club de Golf Palmilla, aquí en Los Cabos, en Baja California Sur, por las facilidades para la producción de este programa. Gracias también a Julián Bitke y Alfredo Sánchez Hernández en la producción del mismo. Y mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán. Recordándoles como siempre que jugar golf es hacer amigos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.